Hola gente, vamos ya en camino hacia el parque de Disneyland y pues estamos agarrando el metro, miren, aquí mismo te dice dónde puedes agarrar el metro para llegar literalmente al parque de Disneyland que es el A, entonces ya vamos para allá Es muy fácil agarrar el metro aquí y yo recomiendo que agarren el metro en vez de que agarren, no sé, Uber, digo, si quieren ahorrar o si quieren gastar pues agarren hasta el helicóptero gente, pero ya vamos para allá y ya nos vemos ¡Bye! People y hemos llegado, allá está la estación del tren y miren acá de este lado está Disney, vamos caminando, nos tuvimos que comprar un poncho yo y mi prima porque están lloviendo bastante, entonces pues ya vamos a la entrada y esperen y nos lo pasemos súper padre porque a mí me encanta divertirme solo que está lloviendo mucho Vamos, llegando a la entrada People y nada más para decirles que hay demasiada gente así que si llegan a venir tengan, estén conscientes de que pues va a haber muchísima gente alrededor pero todo sea por venir a visitar Disneylandia Miren, la entrada principal, la que da directo al castillo está muy igual que en la del Disney de Los Ángeles y pues claro que está bello, bello gente, donde voltees a ver muy Disneyrico porque pues estamos en Disney Ahí está Mickey Mouse, miren, mucha gente está tomando fotos con él y allá está el castillo Miren, también tienen una área de maquillaje, ahí están maquillando a las bellas princesas ¡Qué bonito! Miren, vamos a tomar las fotos con Yepeto y Pinocho que están por allá Aquí es Adventureland y nos vamos a subir a el juego de los piratas del Caribe Vean ese barco que magnífico, wow Uy, no me he visto que la calavera tiene, la montaña tiene forma de calavera Isla de la aventura, aventura de la isla No sé cómo se diga gente pero ya vamos en este puentecito Bien, Chucky es nice y puedes ver el barcón Miren, siempre donde vayan las muchachas están bien bonitas vestidas Bien guapas y todos a su temática Vean las líneas inmensas Pero ya mero, ya mero llegamos Ya vamos para Indiana Jones, se ve chida este A ver qué tal Hasta ahorita solo llevamos dos juegos porque tienen que tomar en cuenta que hay muchas líneas Y de hecho el segundo ni siquiera nos podemos subir porque lo cerraron a media línea Algo le pasó y pues ahora vamos a Space Mountain o acá a Utopia Utopia, entonces yo, Utopia Vamos a Utopia, oh, miren qué chida se ve ese de allá O sea, hagan de cuenta que estás volando en el espacio Sí, hay que entrar a este, vamos a entrar a este, ah pero esa es la tienda Por allá vamos Si es su primera vez en Disney recuerden que tienen entrada para si vienes con familiares O siempre está esta opción que si vienes solo o más bien si te quieres subir solo Así que estos son 20 minutos y este es 30, vámonos a la sola Yo recomiendo y es súper mejor venirse a la fila de sola porque es nada más una persona y es menos tiempo y al fin y al cabo también te vas a subir Así que, ay vamos Miren, y así en esta fila te puedes ahorrar toda esa línea Entonces, 10 minutos está muy bien Llevamos como 7 minutos esperando porque algo le pasó al juego Esto mismo pasó en Indiana Jones Entonces, no sé qué está pasando a Disney y París Pero, pero no, no sé O sea, queremos subirnos a los juegos Vean, ya hasta se sentaron la gente porque estamos esperando La gente está toda de, what's going on? A ver qué pasa Wow, gente, acabamos de salir del Hyperspace Mountain Se los recomiendo si llegan a venir Está bien padre Está oscuro, tiene luces y te sientes como que estás en el espacio Está chido, mi favorito Ya entramos al laberinto de Alicia en el país de las maravillas Oh, ¿y tú caminas aquí? Sí A ver That way, which way over Tienes que hallar qué lugar Pues vámonos, aquí no es Vamos por acá Por acá A ver, si hayamos la salida ¿Qué? Oh, miren Hay puertitas donde puedes cruzar A ver Oh, sorry A ver Mira, tira agua Miren, tira agua Ah Llegas a este lugar, mira, donde te puedes tomar fotos Miren el agua como se ve Está bien chida, miren Tenemos que llegar todos hacia el castillo Entonces sigamos caminando a ver si encontramos la salida Ay, ya que llegues, mira, hay gente en donde porque te tiras, creo Miren, ahí se ve el gato Y creo que todos ya encontramos la salida Y vamos hacia el castillo Hemos llegado a la cima del castillo Y miren qué bonita la vista Desde aquí se ve Se ve casi todo Disney Y pues ni se diga, miren, ahí va pasando el tren con mucha gente Allá se ve el castillo Se ve bonito Se ve bonito, gente Se ve bonito Oigan, adivinen dónde estoy Arriba del castillo Vean Aquí se te dejan subir Cuando yo ve a Los Ángeles Que yo sepa No se puede Pero no estoy segura A lo mejor si se puede Igual, miren Aquí está por arriba De este lado puedes ver a toda la gente Allá abajo Y por ahí son tiendas Y las ventanas tienen como a los personajes de Disney ¿Ven? Esto está chidorri Y te cuentan las historias Sigamos porque ahora sí ya vamos a el otro parque Ahora llegamos a Walt Disney Studios A Disney Adventures Ya estamos en el otro parque Ahora sí a subirnos a todos los juegos Porque aquí me gusta más No es que me guste más porque el otro parque está feo Sino que siento que este parque tiene juegos más grandes para... Como para más grandes Y aquí sí me quiero subir a todos Desde que entras hasta puedes ver como que se ve más... Más moderno como tipo Las Vegas O sea, para más grandes Y a mí eso me gusta, gente Miren, aquí todavía está The Hollywood Tower of Terror Que te tira Está bien padre En Los Ángeles ya no está Pero a lo mejor ahorita nos subimos Miren, en el juego de Spiderman Te ponen estos lentes bien cool Yo creo que me los llevo a mi casa Para llegar con mi mamá y mi nana Y decirles que me veo guapa Les llevaré uno Miren, aquí tienen un chorro Miren, ahora venimos a este juego Que son como los soldaditos de Disney Está bien padre porque suben y bajan ¡Ay, qué emocionante! Nos subimos al perrito Slingy, miren Ahora toca este juego, gente A ver qué tal está Porque hicimos casi una hora para entrar Pero ya me lo pasamos Acabamos de salir de este de Nemo Mi prima y yo Y les juro que está padrisisísimo Si vienen a París, por favor, tienen que hacerlo Está bien chido Es como una montaña rusa adentro Pero me encantó ¿Vean que te estaba padre? Sí La verdad es que está padre Y de hecho estamos regresando al de Avengers Porque nos subimos al de Avengers ya una vez Pero también está bien chida Entonces Yo les recomiendo esos dos sí o sí Sí o sí Es la tercera vez que hacemos este juego de Avengers Se los juro que está padrisisísimo Si te gusta la adrenalina Con los Ay, espérenme Vamos a pasar Si te gusta la adrenalina como a nosotras Este es el perfecto Ya les quitamos el ticket con estos Van súper rápido Pero ya, ya nos falta poquito para Para llegar Miren, tienen un show en francés Los Guardianes de la Galaxia Y toda la gente Aquí se pone a verlos ¿Quién quiere ser un Guardian de la Galaxia? Ok, sobre todo Y ahora Y ahora No hay un solo moyen Para que se teva Para que se teva Para que se teva Una lucha Para la muerte ¿Qué? Sí Eso podría también funcionar ¡Oh, Dios mío! Gente, pues hasta aquí el video Espero que les haya gustado La verdad que me divertí mucho Aquí en el Disney de París Si tienen la oportunidad de venir Pues ahí les di algunos tips Y pues A ver a dónde vamos después O tú una vez más Si les gustó Pues compartan, comenten Y los vemos más al rato ¡Bye! Bye! Nos hechaten ¡V tieteos! Nos verás ¡Gracias!